¿Es posible desde un pequeño pueblo de mil habitantes construir una empresa cuyo mercado es el mundo? Castilla y León en 2016 y el premio COE Castilla y León en 2022. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación E-Institut para la Investigación en Inteligencia Artificial. Bienvenido Isidoro Alanis, presidente de Global Exchange, a una edición más de Visión CEO. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Nos acompañan, como siempre, dos alumnos brillantes de la Universidad Internacional de La Rioja, Esther y Borja. Bienvenidos. Esther Benito estudió Publicidad y completó sus estudios con el MBA de la UNIR y tiene una carrera brillante en Comunicación Corporativa. Y Borja Peñé estudió Periodismo y se dedica al Marketing Digital y es capaz de conseguir muchos clientes para las empresas que le contratan. Pero hemos venido a hablar de Isidoro Alanis, que ha sido capaz de diseñar, construir soluciones, en primer lugar, para cientos de miles de turistas en todo el mundo, en el que, pues, encontraban un problema, un dolor de cabeza en el cambio de moneda, ¿no? Y él, pues, desde un municipio pequeño pero vibrante de Salamanca, Fuentes de Oñoro, pues, y en el año 96 tuvo la visión de crear y de diseñar una compañía como Global Exchange, que es líder en el mundo en estas soluciones financieras para turistas, ¿no? Es decir, cambiar moneda, pero también todo lo que tiene que ver con el tax free. Isidoro, esa visión que tuviste en el año 96, ¿cómo de mediatizada estaba por quién eras tú, quién eran tus padres y dónde vivías? Pues yo creo que bastante, porque al final la gente somos siempre la genética que nos acompaña. Entonces, yo defino que soy empresario desde siempre, vocacional, y no tiene ningún mérito ser empresario en mi caso, porque si vamos por el lado paterno, tenemos tres generaciones anteriores, que también mis antepasados fueron empresarios, y por el lado materno, una generación, también mi abuelo materno fue empresario. Por lo tanto, eso debe haber creado un cúmulo genético que me ha dado a mí como única profesión, desde pequeño además, y de forma vocacional ser empresario. Por lo tanto, no tiene ningún mérito ser empresario cuando es lo único que has querido ser, desde los días que tienes los mínimos recuerdos. Pero parece que esa visión empresarial o ese carácter emprendedor es más fácil ir en grandes núcleos urbanos, y si pensamos además en un sector como el que tú te mueves las finanzas, pues te viene a la cabeza que esos emprendedores de raza tienen que estar en grandes núcleos, pues en Boston, o tienen que estar en Silicon Valley, o tienen que estar en Frankfurt, porque está la sede del Banco Central Europeo, en Europa, en Milán, Madrid, Barcelona, pero no, en Salamanca, en un pueblo de mil habitantes. ¿Cómo es posible esto? Sí, además, Iñaki, esta es una de las cuestiones que más me preguntan cuando tú vas a cualquier país del mundo y tienes que explicar que tu sede no está en Madrid, o no está en Barcelona, o no está en Londres, o en Hong Kong, que son ciudades donde tenemos nosotros negocio, tienes que explicar con los orígenes. Y los orígenes son muy fáciles. Nosotros somos la segunda multinacional de servicios de cambio de moneda en los aeropuertos internacionales, debido a que hace 27 años empezamos en nuestro pueblo, que se llama Fuentes de Añudio, ofreciendo el servicio de cambio de moneda a los turistas que transitaban por allí, porque hay un punto fronterizo con Portugal. De hecho, si uno toma el mapa de Portugal, la conexión más rápida con el resto de los países europeos, es decir, a partir de Francia, es a través de nuestra frontera, que es Fuentes de Añudio y Vila Formoso. Por lo tanto, desde Lisboa o Porto pasas a Viseu, Viseu guarda, y ya conectas con España a través de Salamanca, Burgos, Burgos y Irún, Irún ya la conexión europea. Eso implica que en mi municipio, más o menos pasan unos 12 millones de personas al año por allí, y antes de la entrada del euro había una necesidad de cambio de moneda. Una vez que cerraban los bancos o que había festivos y la gente no podía tener el servicio de cambio de moneda, por eso en el centro comercial de la familia decidimos poner una oficina de cambio, una pequeña oficina de cambio de 5 metros cuadrados para dar servicio a esos turistas. Y lo que pasa siempre, una vez que empiezas con un desarrollo empresarial, por muy pequeño que sea, si se tiene ganas, ilusión, pasión y se ponen los medios, pues poco a poco se va creciendo, que fue nuestro caso, hasta que llegó el euro, que en el año 2002, el 1 de enero del 2002, pues tuvimos que cerrar prácticamente todo el negocio que teníamos en España y dedicarnos a buscar otras alternativas fuera de España e internacionalizarnos. Por lo tanto, el euro nos ayudó también a buscar otros países. En el año, a finales del 2001, en octubre del 2001, abrimos nuestra primera filial internacional, que fue en Argentina. De alguna manera, por tanto, una situación aparentemente negativa, que era que os quedabais sin poder cambiar monedas, se convierte en una fortaleza, en un acicate para internacionalizarse. Has ido contando, Isidoro, pues algunos sucesos que han pasado en la vida de Global Exchange. Podríamos complementarlos diciendo que en el sector financiero siempre pasan cosas, si no son la regulación, son las políticas públicas, si no son los impuestos, si no es la reputación, siempre la transformación digital. Es decir, que en estos años de experiencia que ya acumulas desde el año 1996, digamos que ya tienes mucha experiencia acumulada en situaciones negativas. ¿Te queda algo por vivir? Es decir, todavía cuando llegan crisis en tu sector, ¿esbozas una pequeña sonrisa diciendo esto ya lo he vivido? ¿O todavía tienes muerdes, aprietas la barbilla pensando que hay que superar lo que viene? Yo creo que las empresas son como las personas. Siempre estamos expuestos a momentos positivos, a momentos de crecimiento y a momentos negativos que son las crisis. Entonces, lo importante de una crisis es saber valorarla y sobre todo poner el remedio lo antes posible para superar la crisis. Nosotros hemos vivido tres crisis fundamentales. Una, la entrada del euro, que como decía antes, nos obligó a internacionalizarnos, por lo tanto, fue positiva la crisis, porque no sabemos qué hubiese pasado de seguir la peseta y el escudo en nuestro país. Y nos obligó a estar ahora mismo en 24 países con nuestros propios equipos, con nuestra propia empresa y teniendo una dimensión multinacional que muy pocas empresas tienen. Por lo tanto, esa primera crisis fue positiva. La segunda crisis fue cuando nos echaron de Argentina en el año 2011, con todo lo que fue la salida de empresas como Repsol o como Pescanova. Nosotros también tuvimos que salir de Argentina en esa época. Argentina representaba el 40% de nuestros ingresos. Y era un país muy importante para nosotros. Y eso nos supuso abrir mucho más todavía el aspecto geográfico y no tener miedo a países fuera del ámbito no hispano hablante. Y la tercera crisis que nos hemos enfrentado hace bien poquito, el año 2020, con la pandemia, que supuso cerrar de la noche a la mañana todo el negocio que teníamos a nivel mundial, en 22 filiales que teníamos en el año 2020, del 1 de marzo, con una plantilla de 2.500 personas, viene ya oficialmente la pandemia en casi todos los países del mundo y tenemos que reducir y achicar la compañía al mínimo posible y tomar decisiones de forma inmediata. Yo pongo como ejemplo que tan solo en seis semanas, el 20 de abril, teníamos 160 personas en plantilla. De 2.500 a 160 significa que tuvimos que hacer un esfuerzo del 93% de los recursos y reducirlos. Si no hubiésemos tomado esas decisiones, ahora no podríamos estar con 2.700 personas trabajando. Es decir, que las crisis al final te convierten en oportunidad si sabes cómo gestionarlas. Hoy en día nuestra empresa es cuatro veces más rentable que lo que era en el 2019. Tenemos más presencia en más aeropuertos, hemos crecido, tenemos más plantilla y somos más rentables. Por lo tanto, las tres crisis que hemos tenido que superar, de momento nos ha servido para dar un salto más. Y eso siempre te da una confianza de decir, bueno, ojalá tarde mucho en venir la siguiente crisis, pero si viene la siguiente crisis tenemos que volver a hacer lo mismo. Increíble, tal y como lo cuentas, recientemente también he leído en una de las revistas económicas en castellano más importantes, cómo ponías en valor las empresas familiares, cómo ponías en valor que el capital esté en manos de los fundadores. Esther sigue las empresas familiares desde hace tiempo y te quiere hacer alguna pregunta. Sí me gustaría saber un poco precisamente eso, ¿valor añadido en esta parte que tenéis como empresa? Pero, ¿sí ese valor añadido que da el ser una empresa familiar? Totalmente. Las empresas familiares al final no solamente es una empresa que tiene un equipo directivo importante, sino sobre todo el núcleo familiar es lo que te hace ser distinto. Te hace ser distinto en las decisiones, en la agilidad, en la ética que tenemos las empresas familiares, porque al final son dueños, personas concretas, y eso es un cambio muy importante, pero sobre todo es que hay una pasión, normalmente las empresas familiares por seguir avanzando, porque la reputación y lo que es tus orígenes y tus antepasados es lo que está en juego. Y las empresas familiares tienen mucha más flexibilidad que las multinacionales. Solamente tenemos que recordar que en España el 90% de las empresas son empresas familiares, y yo creo que incluso es un poquito más, porque hay muy poquitas empresas que no tengan esa rama familiar dentro de la acción a día de hoy. Porque cuando hablamos de las grandes empresas, no nos olvidemos que Inditex es familiar, no nos olvidemos que el Banco Santander tiene un componente de empresa familiar. Por lo tanto, no es solamente una empresa familiar, una pequeña empresa que tiene cinco trabajadores, no, no, una empresa familiar es cuyos orígenes, germen y accionistas pertenecen a una familia. Y el secreto de las empresas familiares es ver cómo van evolucionando, cómo van creciendo y cómo pueden pasar de una generación a otra, que es donde está el problema. Isidoro, muchos años hablando del turismo, en especial en países donde es muy importante esa industria, en su aportación al PIB, estoy pensando en muchos países europeos, pero también en muchos países latinoamericanos, y de alguna manera se habla de que el turismo podría generar más valor añadido, de que hay que prestar servicios de otro tipo, casi como si fuese una condena a ser un país turístico, pero este año, casi de una forma paralela a lo que has explicado, que ha pasado en Global Exchange, pues el turismo ha disrumpido en muchos países, especialmente en un país que es el tuyo de origen, que es España. ¿Por qué nos fustigamos con el turismo si es una fuente de riqueza y por qué siempre nos parece que estamos insatisfechos con lo que aporta el turismo a nuestra economía? Pues la verdad es que no tiene explicación lógica. Es más, el turismo hasta el año 2020, a nivel mundial, era el único sector que tenía crecimientos paulatinos en todo el mundo. Por lo tanto, ya no es una cuestión de países como España, que siempre ha sido nuestro elemento y nuestra aportación máxima al PIB. Pero el turismo, con una aportación del 12% del PIB, es el motor principal de la economía española. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer nuevas alternativas con un nivel y un posicionamiento más alto para que el gasto turístico suba cada año. Bueno, nosotros como país no podemos pretender ser industrializados como puede ser China, porque eso sería ir para atrás. Es decir, competir en precio es muy fácil, pero hay países que no podemos competir en precio. Por lo tanto, industrializarnos en muchas industrias que se busca precio, no vamos a poder llegar. Pero si vamos a poder exponer que tenemos un país único en el mundo, no solamente por el turismo de sol y playa, que es un turismo que llevamos muchos años explotando en este país, sino por el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de espectáculos como puede ser hoy en día en Madrid, que es un referente mundial de un turismo cultural y dinámico, donde una ciudad puede combinar gastronomía con cultura, con una serie de viajes alrededor del núcleo que es Madrid. Y eso tenemos que intentar en España, por todos los medios, seguir avanzando, teniendo mejor infraestructura, tener mejor hoteles, tener más lugares para que la gente pueda pasar 15 días en España, gastando su dinero y teniendo una residencia única. Porque el turismo mueve todo, no son hoteles, no solo son los restaurantes, es que mueve toda la industria. ¿Cuántos jamones se comen por parte de los 80 millones de turistas que vienen a España? O sea, tenemos que reflexionar que el 12% del PIB lo proporciona el turismo en nuestro país. Ojalá llegase algún día al 15%, que eso significaría más puestos de trabajo y más riqueza para nuestro país. No solo conoces bien el turismo español, sino también en la región iberoamericana. Tienes oficinas en muchos lugares de Iberoamérica. Este ejemplo que has puesto de España y Madrid se trasladó también a muchos países como Colombia, como Perú, como México, como Argentina, que pueden también ver una fuente de riqueza en el ejemplo español, en el ejemplo madrileño, o de Barcelona, de otras grandes ciudades turísticas, que son capaces de transformar todo ese caudal de turistas en riqueza para sus países. ¿Es muy diferente un cliente en esta parte del mundo que en otras? Es decir, ¿cómo te adaptas a la idiosincrasia de cada cliente? ¿Es diferente el cliente americano que el europeo? Sí, es diferente y van buscando motivos vacacionales distintos. Entonces, más que el cliente, que al final lo que buscamos es ocio, y cada vez tenemos más tiempo para estar de ocio, lo que buscamos es rellenar ese tiempo de ocio visitando nuevos países, lo que cambia es el propio destino. Hay destinos que no tienen nada que ver, un destino del Caribe, por ejemplo, de sol y playa, con nuestros destinos de sol y playa en Europa, porque el destino del Caribe es más todo incluido y el destino europeo no está en todo incluido. Pero al final lo que va buscando el cliente son experiencias, son conocimientos de nuevas culturas, de nuevas formas de entender la vida. Y eso es lo que hay que proporcionarle. Y a los clientes, al final, que deciden viajar fuera de sus países, desde luego que es mucho más enriquecedor que los clientes o los turistas que solamente saben centrarse en su propio reducto. Cuanto más se viaja fuera de un país, uno se da cuenta de lo maravilloso que es este mundo y de lo mucho que hay que aprender de otros sitios. La tecnología lo está cambiando todo y es también complicado no encontrar un día en el que ya se hable de que la moneda desaparecerá y que llegarán las monedas digitales y que todo se digitalizará. Borja, tú ya has digitalizado el marketing y creo que alguna reflexión tienes al respecto para Isidoro. Sí, bueno, yo tengo primero si esto efectivamente se trata de una amenaza para un sector como el tuyo y sobre todo nos has comentado el cuándo y el porqué de la internacionalización. Pero también me gustaría saber o conocer cuál ha sido la clave para internacionalizarse y sobre todo en un sector tan singular y con una competencia tan importante como el del cambio de monedas. Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta, yo creo que el efectivo va a permanecer y va a estar con nosotros. Sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto porque todo el mundo está obsesionado con que desaparezca el efectivo. Pero yo tengo que decir, oye, si desaparece el efectivo ¿estamos dispuestos los ciudadanos a que nos controlen el 100% del gasto que hacemos y que nos tengan totalmente vigilados los estados o los bancos con los que trabajamos? ¿Vamos a estar dispuestos a perder la libertad de que la gente no sepa lo que hacemos con nuestra vida? Yo desde luego que no. O sea, el dinero efectivo te da libertad. Es el único medio que te da libertad. Y la libertad para los que creemos que el ciudadano tiene la responsabilidad de hacer las cosas es lo más importante que hay. Pero el medio de pago de efectivo es el único que no tiene coste. Todos que tenemos una tarjeta nos llega al extracto cada tres meses del coste de tener esa tarjeta. Y a los establecimientos que aceptan el pago con tarjetas, que ya son casi todos, les cobran por tener el medio de cobro de los datáfonos. Por lo tanto, el medio único que es gratuito es el efectivo. Si unes libertad con efectivo, hay otro tercer factor, que es la usabilidad. El dinero efectivo es el único medio que lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. No se dice, porque no sale a la luz, los riesgos que se corren con otros medios de pago. Creo que ha sido el sábado o el viernes, se ha caído en España el medio de pago que aglutina todas las tarjetas, que es Redexis. Y se ha caído en toda España. Yo mi pregunta es, todos aquellos que estaban comiendo en un restaurante que no llevaban efectivo, ¿cómo han pagado la cuenta? Si no había forma. Eso no pasa con efectivo. Por lo tanto, por esos motivos, yo creo que aunque esté de moda pagar todo con el móvil o con las tarjetas, va a volver a tener una normalidad el uso del efectivo. Va a tener que convivir, evidentemente, con otros medios de pago, como así está siendo actualmente. Pero yo creo que no va a desaparecer. Y es más, cuando nosotros hacemos la pregunta a nuestros clientes, que son 10 millones de clientes, y hacemos encuestas de forma habitual para saber su opinión sobre el uso del efectivo, el 60% de los clientes dice que por lo menos más de 25 años todavía requieran el uso del efectivo. Pero el otro 20% dice de 15 años a 25. Por lo tanto, cuando la gente ve que el efectivo es un medio de pago necesario por los motivos que he dicho antes, estamos relativamente tranquilos. Que hay que decirlo y transmitirlo y poner en conocimiento de todo el mundo lo que significa que desaparezca el efectivo. La segunda pregunta, si nosotros competimos a nivel mundial, por supuesto que sí, y es muy difícil porque tenemos muchas barreras de entrada. Desde luego que hoy, con 24 filiales en todo el mundo, ya es mucho más fácil que cuando empezábamos. Empezamos internacionalizándonos por la entrada del euro, como decía anteriormente, pero el crecimiento en todos los países ha supuesto siempre las aprobaciones, no solamente por los aeropuertos, de ganar los concursos correspondientes, sino lo que muchas veces es mucho más complicado, que son las licencias que tenemos que tener, porque nosotros estamos regulados por los bancos centrales. Entonces, hay muchos países que es un proceso muy largo de autorización y de licencias. Simplemente, como ejemplo, en Brasil, la presidenta Dilma Roussel firmó nuestra licencia al ser una entidad de origen extranjero y entrar en el mercado financiero. Y tardamos tres años en tener la licencia de corretora de cambio en Brasil. Bueno, esas barreras de entrada, pues complica muchas veces que nosotros podamos ir más rápido o tener más mercado. Es una cuestión que tenemos que ir siempre viendo las oportunidades, no solamente de negocios, sino también de si podemos o no podemos a niveles legales entrar en ciertos países. Vamos a hablar a continuación de equipos, es algo que nos interesa mucho, a Esther, a Borja y a mí, porque habitualmente tenemos relación con personas más jóvenes, con personas que están empezando, pero también con profesionales que quieren crecer. ¿Cómo has gestionado los equipos a lo largo de estos años en la compañía? ¿Tienes una visión muy clara del negocio? ¿Tu familia es la propietaria de la empresa? Y eso, pues entiendo que no será fácil tener una interlocución cuando eres más joven, cuando acabas de empezar, cuando tienes que llevar la contraria al presidente. ¿Cómo gestionas esos momentos con las personas que trabajan contigo? ¿Y cómo has conseguido acabar delegando gran parte de tu gestión en personas de confianza? Bueno, eso ha sido una evolución también con los años, porque cuando empecé yo con 23 años, mis empleados eran mayores que yo todos, entonces ahí era al revés. A medida que uno se va haciendo mayor, uno se va dando cuenta que el mayor del equipo es tú. Entonces, bueno, pues esa evolución ya cuando uno tiene más años es más fácil, por el respeto. Pero bueno, yo aquí dividía en dos pensamientos. Uno, los equipos directivos son fundamentales, pero el resto de la organización es igual de fundamental que el equipo directivo, pero lo que hay que tener es un equipo directivo que sepa inculcar los mismos principios, los mismos valores, y que la información fluya a la organización desde la persona que tiene que tomar las decisiones estratégicas hasta el resto de los 2.700 personas que trabajamos hoy en día. Yo lo que hago es rodearme del mejor equipo siempre y en todas circunstancias. Y digo siempre y en todas circunstancias porque las empresas no son lo mismo cinco años después que cinco años antes. Las necesidades del equipo directivo cambian, igual que cambian las propias necesidades de la empresa. No tiene ningún sentido que yo, cuando empecé hace 27 años, tuviese un equipo directivo del nivel que lo tengo, porque estábamos empezando. Y hoy me requiere un equipo directivo de una empresa y de unas dimensiones como las que tenemos. Atender a 10 millones de clientes en 24 países con 1.800 millones de euros de volumen de cambio de moneda y con los resultados económicos que tenemos nos requiere profesionales de ese nivel. Entonces, buscamos continuamente profesionales que quieran unirse a nuestro proyecto y es un proyecto de reto. O sea, nosotros, la gente que no tenga pasión, que no tenga ilusión, que no sea trabajada, ya no puede estar con nosotros porque a los dos días o van a renunciar o les vamos a sacar. Por lo tanto, para empezar, necesitamos gente que le guste la fiesta, que le guste la caña, que quiera realmente involucrarse con un proyecto ambicioso. Nosotros, los que vienen a trabajar con nosotros, no es para calentar la silla. Y a partir de ahí, tenemos después que convencerles que en la mayoría de los casos vayan a trabajar a Salamanca, que también es una de las cosas negativas que tenemos el estar, la central corporativa en Salamanca, es que es más difícil encontrar equipos directivos. Si bien es cierto que en Madrid también tenemos una pequeña oficina central, pues siempre el núcleo grande, el núcleo de ayuda está en Salamanca. Y tenemos que intentar convencer a los profesionales del proyecto y la gente que se involucra con nosotros lo hace porque le convence los próximos años que va a vivir. Yo siempre prometo una cosa cuando hago una entrevista, si tú eres la persona que vas a trabajar con nosotros, no te vas a aburrir. Es lo único que digo. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Entonces, cuando tú consigues que el equipo directivo esté unido al proyecto, a la ambición, a la visión de futuro y a los retos, eso no es inmatible. ¿Cuántas oficinas tiene Global Exchange en el mundo? Pues alrededor de 370, te digo que alrededor de 370 porque estamos todos los días abriendo nuevas oficinas. Este año, con las previsiones que tenemos que vamos a abrir otros dos aeropuertos más próximamente en Brasil y tenemos algún proyecto más de apertura que digamos llegar a las 400 oficinas a nivel mundial. ¿Cuántas de esas 300 Isidoro Alanis ha visitado sin identificarse como presidente de la compañía haciéndose pasar por un turista? Siempre que voy a algún país es lo primero que hago. O sea, yo voy, veo, observo, saco fotos y están cansados de mí. ¿Cuántas veces te han reconocido? Pues no te creas que muchas, ¿eh? Ya, y eso no sé si sea bueno o sea malo, pero al menos muchas veces pasas desapercibido que es lo mejor para saber realmente cómo está el servicio. Es más, alguna hija mía que está estudiando fuera de España le digo, cambia y me dices qué tal ha sido la experiencia del servicio porque para nosotros lo más importante es la obsesión por el servicio, por el cliente y proporcionarle a nuestros 10 millones de clientes una distinción que sabemos que es muy difícil porque nuestra relación con el cliente como máximo son 5 minutos y en 5 minutos la tenemos que sorprender. Borja, hiciste, o estás cursando la MBA de la UNIR, ¿verdad? y el turismo también es una fuente de empleo para los egresados de la MBA de la UNIR, en cualquier caso seguro que Isidoro escucha atentamente tu pregunta. Desde luego, bueno, ya comentábamos los porcentajes del peso en el PIB en este país en concreto y en Latinoamérica también es inmenso, pero un poco la pregunta que yo creo que todos mis compañeros y egresados del máster podríamos tener es ¿qué consejo nos darías? ¿qué recomendación darías a un futuro directivo, a un alumno del MBA de UNIR? Y en concreto, hablando precisamente de los equipos y de cómo atraer el talento, ¿qué atractivos tiene en concreto este sector para un alumno de un MBA? Bueno, el sector turístico es uno de los sectores más divertidos en los que uno puede trabajar. Si uno tiene la fortuna de encontrar una empresa en la que te permita viajar, en la que te permita conocer nuevas culturas, en la que te permita tener las experiencias fuera de lo que es tu propio ámbito, eso es muy positivo, pero que la gente no piense que por trabajar en el sector turístico se tiene tiempo para otra cosa que no sea trabajar, porque no es cierto. La gente cuando trabaja, aunque trabaje fuera de su propio país, pues lo que hace es trabajar, ir a trabajar, pero tienes experiencias únicas, tienes que conocer nuevas culturas, idiosincrasias, nuevas comidas, nuevos gustos, y si te pilla el fin de semana, pues puedes incluso llegar a conocer los sitios donde estés y eso es muy interesante, pero sobre todo, yo siempre digo lo mismo, que hay que buscar empresas donde uno crea que va a estar feliz trabajando, porque el estar infeliz trabajando es lo peor que puede pasar a una persona. Dedicamos mucho tiempo en la vida a trabajar, después de dormir es la segunda cosa que más tiempo dedicamos, como para encima estar infeliz en los trabajos, hay que buscar trabajos que nos hagan pensar que el lunes no es un mal día, sino al revés, que ya llega el lunes que viene. Algunos estábamos calculando casi si es la segunda cosa que más haces trabajar y dormir y yo estaba pensando casi en el día de hoy y creo que tendría que ser lo primero trabajar y lo segundo dormir, pero es una excepción porque no siempre pasa así. Pues precisamente, queremos la fórmula del éxito porque colaboras en iniciativas, eres apasionado de viajar, la parte familiar nos has hablado también de la familia, cómo se compagina, cómo se puede llevar todo esto, qué capacidades tienes, superpoderes de multitasking. No, no, al final no es un superpoder, simplemente es priorizar en esta vida. Yo tengo clarísimo que el trabajo es una parte fundamental de mi vida porque es mi pasión y mi hobby. Cuando uno tiene la fortuna que el trabajo se convierte en hobby, no necesitas más hobbies porque ya los tienes en tu día a día. Entonces, teniendo en cuenta esa ventaja con la que yo parto, el resto del tiempo pues ya queda para la familia que evidentemente es también importante, pero mis hijos como siempre han visto que tienen que compartir a su padre con la empresa, tampoco les parece extraño. Con los amigos que es una cosa fundamental y con el resto. por lo tanto, yo creo que da tiempo para todo, incluso para poder aburrirse un poquito también. De vez en cuando es bueno. Estamos terminando, Isidoro, pero siempre nos gusta Envisión CEO y más hoy delante de dos brillantes alumni de la UNIR pues también conocer algo más personal de Isidoro Anís, de nuestro invitado hoy. ¿Cuáles son las personas que te han marcado tu carrera? ¿Qué referentes has tenido? Claro, tienes un desempeño brillante, te estamos escuchando pues con muchísima atención y con mucha verdad ganas de inspirarnos y de hacer cosas como las que tú has conseguido, pero ¿quién ha marcado tu carrera? O sea, ¿hay algún elemento que consideres mirando hacia atrás que ha sido clave? Bueno, yo creo que el que ha marcado mi carrera es mi padre porque es tu referente y es la persona que aparte de ser padre también fue empresario y un empresario vocacional que tenía otras cualidades muy importantes pero la del riesgo no era la suya principal, entonces hacíamos un buen tándem entre los dos porque yo era el que más riesgo metía dentro de los primeros años de la empresa y él siempre era el que retenía. Lo que pasa es que tuvimos la desgracia que se movió muy joven, se movió con 68 años, entonces ya lleva 15 años que no ha podido disfrutar de lo que hemos hecho en estos 15 años que ha sido mucho, a lo mejor si volviese a resucitar le daba un infarto de ver el riesgo que corremos dentro de la empresa, pero bueno, aparte de mi padre que es el referente model, ético, de trabajo y evidentemente familiar, a mí me marcó mucho hace ya llevo 27 años trabajando, pues 22, 23 años que escuché al que fue expresidente de Telepipsa, fundador, a Leopoldo Martínez Pujal, le escuché en una charla en Parma de Mallorca además, que me pareció un genio y como así lo ha demostrado en sus diferentes aventuras empresariales y la charla esa me marcó mucho por la claridad que tenía Leopoldo en cómo es una empresa y que tiene que ser la gente que te rodee y yo creo que siempre lo digo que ese señor no lo he conocido en persona pero con la visión que tenía tan clara de los negocios es el único que ha conseguido sacar dos empresas al IBEX y venderlas y que le salga bien en pocos años porque estamos hablando de 30 años que ha conseguido una doble proeza entonces bueno es un referente que yo siempre digo que tengo así como como gran como gran persona a seguir los pasos un empresario además iberoamericano un empresario que has citado que es el fundador de la pizza que nace en Cuba y que y que consigue su expansión también desde América pero también desde Europa pero sobre todo nos quedamos con ese referente pues de tu padre con ese referente también muy pegado a la tierra hemos estado hablando de fuentes de Oñoro el lugar donde nace Global Exchange pero hemos hablado también pues de una persona que ha sido capaz como Isidoro Danís de generar riqueza generar empleo y mantener pues también la ambición de una familia y de alguna manera también de un país en el que parecía que estas cuestiones de la disrupción en los mercados financieros tenían que venir de otros lugares pues no vienen desde aquí y vienen con una empresa familiar muchísimas gracias Isidoro Alanís un lujo haberte tenido en mi nombre y los colegas que nos acompañan te damos las gracias y a todos los que nos seguís en Visión CEO os animamos a que podáis seguir con este ciclo en los próximos días pues entrevistaremos a la consejera delegada de Eroski un grupo de distribución importantísimo que también pues desde una ubicación que no parece pues céntrica sino que es periférica en un país como España pues ha sido capaz de liderar un sector tan complejo como la distribución muchas gracias